¿Dónde irá? Se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recoger el mundo en su velero Y navegar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviotas Y pintó Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó